Solo en el mano a mano Robin Van Persie puede anotar, puede anotar Bueno pues esto no estamos acostumbrados a verlo eh Ha perdonado a Robin Van Persie, ya no se, dejando para Lingard, Lingard para Van Persie El disparo, ahora si, ahora no perdona al holandés Brazalete de capitán para Van Persie Y tanto para el delantero del Manchester United Perdonó la primera, no ha sido la segunda Llega el 1 a 5 Anota Robin Van Persie en el 87 Para Fede, que la goleada todavía sea más abultada, sea más escandalosa Y ahí vemos, gran mérito de Janussi eh Luego como aguanta, como espera que llegue Lingard, de primera Lingard para Van Persie Con su pierna menos ágil, con la derecha fusila No puede hacer nada, guardameta le agarra contrapié Y este es el quinto santo del Manchester United